¿Qué es el proyecto de construcción colectiva? Nosotros somos parte de un proyecto de construcción colectiva que desde Néstor Kirchner hasta aquí viene gobernando la Argentina. Nuestro candidato es el proyecto político. Por eso no podemos hablar de 100 días o de 100 medidas. Si podemos hablar, ¿cómo hacemos para sostener lo que ha sido la política estructural de nuestro gobierno? ¿Generar empleo? ¿Cómo seguimos generando empleo en la República Argentina? ¿Cómo seguimos generando condiciones de inversión en el mercado nacional? ¿Cómo industrializamos la producción agropecuaria? ¿Cómo hacemos de la Argentina un país que industrialice su ruralidad y garantice ese perfil de país productor de alimentos? ¿Cómo alentamos las condiciones para rápidamente incorporar las 5 millones de hectáreas del norte argentino al sistema de producción y llegamos a los 160 millones de toneladas de cereales hiloaginosos? ¿Cómo Argentina industrializa y acelera el proceso de industrialización de los recursos naturales? Vinculado a esto, nosotros hemos planteado la necesidad de crear una estrategia de reordenamiento territorial de la Argentina. Primero, que desconcentre los grandes centros urbanos. Los grandes centros urbanos están saturados de personas, saturados de autos, saturados del nivel de violencia y tenemos en tan solo el 0.5 del territorio, es decir, en 2.700 kilómetros cuadrados, el 40% de la población y el 60% en el 99.5% del territorio, en 2.750.000 kilómetros cuadrados. Esto habla de la necesidad de que la dirigencia política argentina ponga como eje en el ordenamiento territorial, que la Argentina se pueda desconcentrar, que podamos asegurarle a todos los argentinos un buen vivir y un buen vivir está vinculado a conservar la fuente de empleo que es estructurador de nuestra familia. En materia de políticas de seguridad es lo mismo, el buen vivir garantiza en la Argentina en los próximos 100 años está vinculado a la calidad en la cual los argentinos vivimos, cómo cuidamos nuestro medio ambiente, cómo hacemos una producción sustentable vinculada al cuidado de la calidad ambiental y cuando nosotros planteamos desde el movimiento San Martín el eje en el traslado de la capital, lo que estamos diciendo, queremos una Argentina que tenga una visión mucho más federal, hay un modelo de Estado que está agotado, hay un modelo de Estado que pensaron los fundadores de la patria, que lo pensó San Martín, que lo pensó Artiga, que lo pensó la generación hace 200 años, que fundó nuestra patria donde decía la capital no puede estar en el puerto. La capital en el puerto es la Argentina vinculada al sistema financiero, la Argentina vinculada al intercambio de la importación y de la exportación. Nosotros queremos la Argentina que produzca, la Argentina federal, la Argentina del interior de la patria, por eso proponemos el traslado de la capital a Santiago del Estero.